Hola que tal, saludos a todos desde aquí, desde este rinconcito, desde la unión estadounidense para reiterarles a toda la gente bonita de mi querido Tlaxcala, a todos los tlaxcaltecas vamos a unirnos todos juntos, todos los que conformamos esta institución de Morena y bueno pues claro, yo me reitero 100% obradorista, más que morenista, pero estoy dentro de la institución di mi voto a favor de este hombre que ven ahí a mis espaldas, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hoy es momento de unirnos en filas en el estado de Tlaxcala en favor de Morena para votar por nuestra futura representante, Ana Lilia Rivera Rivera que es la más representativa para dirigir el estado de Tlaxcala así es que reitero a todos los que conforman la institución de Morena que dejemos de estarnos dividiendo y elijamos a la más o el más mejor candidato bueno, eso es conciencia de cada uno de todos nosotros y les reitero, invito a participar en favor de nuestra amiga Ana Lilia Rivera Rivera para que pues logre quedar al frente representando a Morena como candidata a la gobernatura del estado de Tlaxcala hay otras candidatos o candidatas que buscan postularse en esta misma posición pero pues la verdad hay factores que pues factor dinero, factor poder e influencia política la quieren utilizar para llegar a representar el estado de Tlaxcala pero Ana Lilia Rivera es quien sigue el mismo camino de nuestro presidente de la república antes Manuel López Obrador pues en este caso su misma ideología y pues está con el pueblo y para el pueblo y antes que todo primero los pobres entonces en ese sentido ella viene de abajo y está luchando en favor de la gente humilde, trabajadora, campesina de nuestro querido estado de Tlaxcala no se dejen fiar por la gente que ya empieza a crear mala expectativa en contra de Ana Lilia Rivera Rivera pues sobre todo por querer ganar favoritismo a favor de las otras candidatas o candidatos en este caso pues ignoremos a este tipo de personas que están tratando de manchar pues la carrera de la licenciada Ana Lilia Rivera Rivera quien es una persona que viene de entre la gente de abajo que somos nosotros, obreros, campesinos, la gente pobre, humilde soy un poquito diferente a lo que digo, verdad por decir la gente de abajo pero no es por imaginar sino simplemente por hacer esa observación que es como nos señalan las personas ricas las personas de alto nivel político que quieren el poder así es que reitero y invito a toda esa gente bonita de mi querido estado de Tlaxcala unámonos en Morena y veamos en este caso la mejor opción que es Ana Lilia Rivera Rivera para representar a Morena rumbo a las elecciones del gobierno del estado nuestro querido Tlaxcala saludos a todos, Dios me los bendiga los invito a suscribirse a mi canal en YouTube México Expresa activen la campanita estamos, Dios les bendiga hasta luego y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.